Mi madre me enseñó a cantar, mi padre me enseñó a montar y en esta vida a luchar Y aunque los golpes de la vida sean duros, sigo montando en los rodeos del mundo Pero sé que algún día en mi vida tendré que ganar Soy un vaquero errante, voy vagando por el mundo sin saber hacia dónde iré Soy un vaquero errante, voy montando en los rodeos bajo la lluvia y el ardiente sol Busco una vida mejor No me importa lo que sufriré, a la vida siempre sonreiré Andar por el mundo es un rodeo que nunca termina Mi vida tendrá que cambiar, le pido a Dios lo pueda lograr con su amor y mi fe Pues llevo una gran nostalgia de mis padres y de mi infancia Pero sé que llegará el momento de ser feliz Soy un vaquero errante, voy montando en los rodeos sin saber hacia dónde iré Soy un vaquero errante Voy tratando de olvidar un amor que fue una decepción Buscó 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 un amor que fue una decepción